Niveles recientes de Geometry Dash, pero... Si nos toca un... Se acaba el video. Así que vamos de una vez abriendo el juego, a ver con que nos podemos topar en este niveles recientes, que ahora en esta 2.2 se han vuelto más randoms. Y bueno una vez aquí, empieza la locura de niveles recientes así que, busquemos uno que me llame la atención. A ver este que se llama, The Track Again, que tiene la canción de Back on Track. Wow que es todo esto. Este nivel está muy bien hecho, y pensando que iba a ser uno de esos niveles básicos que luego te encuentras, pero me impresiona, vamos a darle unos intentos. Na, ya es suficiente, mejor busquemos otro. Pero antes de irme, dejémosle su buen like que se merece, porque si está muy bien su nivel, y ustedes también no se olviden de dejar su like en este video. Página siguiente, y tenemos este nivel que dice, los objetos nuevos, me pregunto si habrá agregado la mayoría de los nuevos objetos de esta 2.2. Así que vamos a entrar a ver si es cierto, que ha agregado los nuevos objetos. No pusa, cuáles objetos nuevos, solo el pad y la orbe de la araña, junto con el checkpoint jajajajaja. Sigamos buscando otro más, como por ejemplo este una med uno, que luego estos niveles sí sacan algo destacable, y además es del modo plaza forma, así que vamos a ver. Waaaaa, pero que es esto, un pincho gigante en medio de la nada, pero que sentido tiene. Nos vimos, giles conchetumare. Waka Pax, que fue eso, me mando a la miércoles el tubo XD, le dejo su like, porque me saco de pedo este nivel, así que mejor vamos a buscar otro nivel, y que de hecho ya lo vi, que bien, vamos a verlo, aparte está usando una canción mítica del nivel Crazy 3, o el Loco 3 como otros le dicen. A la madre con el gameplay, está bien raro, pero a ver si trato de pasármelo, espero porque guaaaaaaaaa. ¿Qué pedo con el final? Eso no me lo esperaba para nada. No, no, espera, guaaaaaaaaa. No, otra vez no, ah, pero esta vez no caeré tres veces en el mismo lugar. Ahora sí, no caigo tres veces en el mismo lugar. Bueno, nada del otro mundo, sigamos buscando más niveles que por cierto, estoy durando bien, hasta ahora no me he encontrado ningún nivel lobotomy de esos. ¿Qué tal este nivel, que tiene la canción del? ¿Qué extraño nivel? El estructurado está súper raro, pero ese salto está bujeado, así que chiste, mejor me voy a buscar otro. Jun, a ver este que dice, noob, pro, y hacker, para demostrar lo bueno que soy jajaja. Así que vamos a darle play. Anuma, y ya eso fue todo. Eso estuvo muy fácil, creí que iba a ser como en los videos del Kaigui. Pero bueno, sigamos buscando más, que estoy aguantando mucho. El siguiente va a ser este, llamado, modo de la bola, y es del modo plataforma, así que a ver con qué nos sorprende, vamos a este nivel. Si tan solo se descargara rápido, que mi movistar no es XD. Jun, ¿qué nivel acabamos de encontrar? Se nota que el pana quiso hacer su primer nivel de este modo, pero igual le quedó bien. A ver, vamos por aquí arriba, que parece que ya no puedo bajar, pero vamos a seguir avanzando, aguanta y si nos metemos por ahí, ¿qué pasará? Y ya gané, jajaja, pues si era muy corto pero quiero volver a repetirlo, porque me faltan las coins. Ahora sí ya tengo las coins, pero solo por curiosidad, ¿qué habrá más adelante de dónde gané? Emmm, ¿no hay nada en serio? Nada, no hay, no existe. Bueno ya, vamos a pasarlo con sus respectivas coins. Veamos qué más hay. No, no puede ser, ha aparecido ya. Pero a ver, entremos que tal y no hay nada y nos salvemos. A la madre A la madre Waaaa A la madre A la madre A la madre ¡Suscríbete al canal!